Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers y en esta ocasión a petición de un suscriptor, les voy a mostrar la mejor forma, o bueno, a mi experiencia, la mejor forma de mejorar al personaje la mejor forma de mejorar, si, creo que es correcto decirlo así, la mejor forma de mejorar al personaje para que no se las anden partiendo a cada ratito en los combates yo les voy a mostrar de que forma repartir los atributos del personaje, siempre enfocado más a la salud y al ataque ataques básicos, super golpes, super ráfagas, keys y salud máxima el key y la resistencia pues los pueden dejar un poquito abajo, pero siempre manteniéndolos casi por encima, ¿no? pero siempre todo esto balanceado, esto es en primer lugar, mantenerlo balanceado, ¿para qué? para que cuando necesiten mejorar ciertas características del personaje puedan utilizar los equipos si ustedes ya repartieron, antes de que se me olvide, si ustedes ya repartieron los atributos pueden pedirle a Shenlong el deseo de que quieren una nueva oportunidad de vida y les va a dejar reasignar nuevamente cada uno de estos atributos para que no se decepcionen si dicen, si vieron que ya tienen todo cargado hacia la defensa o hacia el ataque pueden pedirle ese deseo a Shenlong y nivelarlo todo así parecido como yo lo tengo, ¿no? en cuanto a la ropa, si ustedes necesitan en algún momento mejorar ciertas habilidades si recuerdan en capítulos anteriores yo tenía este que es el G de Goku y vean lo que mejora, mejora la salud muchísimo, mejora las ráfagas ki muchísimo pero me quita todo el ataque básico prácticamente y me quita los super golpes esta ropa solamente la voy a utilizar o la utilizo para pelear contra jefes fuertes que son inmunes a los ataques cuerpo a cuerpo si ya han peleado contra Bills, contra Cell, contra Whis, contra Demigra o con cualquiera de ellos se darán cuenta que son inmunes a los ataques pues cuerpo a cuerpo es mejor vencerlos transformados en Super Saiyajin y ponerse a lanzarles ráfagas kiis a lo tonto hasta que lo venzan entonces para eso les va a servir esta ropa si no la tienen, cómprenla pero para comprarla creo que tienen que terminar el modo historia y si no, compran una parecida que les aumente la salud y la ráfagas kiis para vencer a ese tipo de jefes para todo lo demás manténganse con su ropa normal que para eso estamos repartiendo los atributos de forma balanceada la otra forma de mejorar al personaje son las habilidades no es obligatorio tener estas habilidades la única que si les recomiendo que definitivamente tengan es esta la bola mortal de choque si recuerdan yo tenía el aliento de inocencia que era mejor conocido como el tufo de tacos de suadero el aliento de inocencia sirve mucho pero si pueden conseguir antes la bola mortal de choque la consiguen pidiéndosela como deseo a Shenlong en ataques definitivos le dicen que quieren un nuevo ataque definitivo y les va a dar esta que es el ataque definitivo de builds y es bastante fuerte entonces este es el único que si les voy a recomendar que se pongan fuera de eso los ataques que ustedes quieran los ataques especiales pongan los ataques con los que mejor se acomoden ustedes con los que mejor se acomoden por ejemplo el bombardeo de potencia yo me lo enseñó número 18 tomé a número 18 como maestra me lo enseñó y después regresé con Vegeta no pasó nada el ataque Big Bang lo conseguí en la primera misión secundaria de la saga de Cell que es donde peleas contra Mr. Satan y otra de mis recomendaciones sería esta la carga de absorción y el Super Saiyajin 2 que se van de la mano porque si usas el Super Saiyajin 2 tú sabes que el Ki se te reduce muy rápido y si estás peleando contra un solo enemigo cuerpo a cuerpo o estás uno contra uno contra un enemigo no puedes usar carga máxima porque el enemigo no te va a dejar cargar entonces para eso es carga de absorción ese te permite robarle al enemigo su Ki entonces si estás peleando como Super Saiyajin 2 te le acercas, le das unos trancasos le haces la carga de absorción y si es un enemigo poderoso incluso hasta te va a llenar el Ki completamente esas son mis recomendaciones para mejorar al personaje los atributos balanceados la ropa que mejore ciertas habilidades que ocupen en ciertas misiones el almaceta que ustedes elijan que ustedes elijan está muy bien yo de hecho no le tomo mucha importancia al almaceta aunque si es importante pero el personaje ya es fuerte entonces casi que no utilizo mucho el almaceta pero tengo esta que no me sirve para nada entonces las habilidades los atributos y el equipo si ya repartieron los atributos recuerden pedirle a Shenlong el deseo de que quieren una nueva oportunidad de vida y los va a dejar asignar nuevamente todos los atributos a su personaje para que lo puedan balancear fuera de eso cualquier ataque que ustedes le puedan añadir al personaje procuren que sean ataques muy fuertes y ataques muy rápidos para que puedan realizar buenos combos yo espero que este video les haya servido si les fue de utilidad o si tienen más preguntas por favor déjenme sus preguntas en la parte de abajo de este video o sea en los comentarios si les gustó el video no se olviden de darle like compartirlo con sus amigos compartirlo en las redes sociales y si es la primera vez que ves este canal pues suscríbete que es completamente gratis y vean los videos que están en el canal de Dragon Ball Xenoverse que allí van a encontrar toda la información sobre cómo subir de nivel rápidamente cómo conseguir todas las esferas del dragón cómo desbloquear la saga de Broly etcétera muchos videos buenos que ya también estaré subiendo cómo subir de nivel cuando tienes ya un nivel alto porque el video que subí ya no sirve para este nivel porque es muy poquita la experiencia que se obtiene entonces voy a subir un nuevo video de cómo obtener 15 o 18 mil de experiencia en dos minutos o menos así que estén al pendiente del canal que vienen cosas muy buenas yo espero que les haya servido este video y nos vemos la próxima chao